Vamos a nuestros hermanos que nos están visualizando Le damos saludos por donde quiera que los hermanos se están viendo Así que también a nuestro hermano predicador de la palabra Que Dios lo bendiga en esta hermosa tarde Andaba en el mundo perdido, dice este precioso canto que vamos a cantar en esta hermosa tarde El Señor grande es su amor, Él cambió nuestra vida, por eso estamos aquí mis hermanos Por eso vamos a cantar ese canto, ese canto dice así más o menos Escúchalo, gracias Señor, gracias Adoramos Rey Unido, escúchalo mi hermano Andaba en el mundo perdido, hundido en la maldad Pero la luz de mi Cristo Que me pudo rescatar Oh Maestro Dame el poder para vencer al enemigo que me percibe Gracias Dios Yo sé que tú estás conmigo que me percibe Digo Padre En los momentos más difíciles de nuestra vida Señor, gracias por tu amor Porque ese Padre El Señor grande es poderoso en batalla Por eso te cantamos Rey Gracias La noche La noche ya se aproxima El enemigo El enemigo Empada No te preocupar No te preocupar Pero la luz de mi Cristo Que me pudo rescatar Oh maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que me persigue Oh maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que me persigue Gracias Padre, gracias Señor Tú eres bueno, tú eres poderoso Por eso te encanta Rey soberano Si Dios alabanza, Señor Oh gracias Jesús Gracias Señor Amén Amén Que amor de Dios tan grande Con nosotros hermanos, amén Por eso estamos muy, muy contentos Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús Pero vamos a seguir cantando El nombre de nuestro buen Dios Todo poderoso Sabemos que Él está con nosotros Hermanos Cuando lo cree que el Señor Está con nosotros Díselo en su palabra Donde están dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy Dice el Señor Y no estamos solo hermanos Amén Sabemos que nuestro Dios Va a venir por una iglesia Con la calidad No por la cantidad Sino con la calidad Amén Por eso hermanos Tenemos que seguir adelante Siempre En la obra de nuestro Buen Dios Todo poderoso Vamos a seguir cantando En esa hermosa tarde Este canto dice Vamos a cantar Este precioso canto Dice Aunque sea con pobreza A Cristo nunca voy a dejar Amén Aunque haya enfermedad Aunque haya pobreza Nunca voy a dejar a Jesucristo Porque Él es bueno Él es poderoso Vamos a cantar Este hermoso canto Para la gloria A nuestro buen Dios Todo, todo poderoso A Él merece toda honra Vamos a cantar Este canto dice Somos arco de hoy Le cantamos al rey Con mucho gozo Con sentimiento Gracias papá Fue lo que dice Aunque sea con problemas Pero a Cristo no Lo dejó Aunque sea con problemas Pero a Cristo no Lo dejó Oye Aunque sea criticado Pero a Cristo no Lo dejó Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Pero a Cristo no Lo dejó Oye Oye Porque yo sé Porque yo sé La vida, mi Cristo, mi amor Señor, no te amo, Padre Decime a mí, alabas a Dios Por eso, Padre, te canto con todo mi corazón Señor, que bonito, que bonito Por eso, Padre, te canto con todo mi corazón Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero a Cristo no lo dejó Porque yo sé La vida, mi Cristo, mi amor Porque yo sé La vida, mi Cristo, mi amor Yo sé que Señor, en esta vida Amén, hermanos, aleluya Cada alabanza que nosotros estamos cantando es un mensaje, amén Pero tenemos que meditar las letras de cada alabanza, gloria a Dios Por eso, estamos muy contentos, amén Estamos contentos, hermanos, aleluya ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno Él nos dio la vida, la felicidad que tenemos en nuestro corazón, amén Yo sé que cada uno de los que estamos presentes Ya tenemos el amor, la paz, la felicidad Que el Señor nos dio en la cruz del Calvario, amén Él derramó su sangre en la cruz del Calvario Y por eso estamos aquí Hay otro canto que dice Soy feliz Jesús por tu gracia Yo sé que todos los que estamos aquí Estamos muy felices Y por gracia, por misericordia del Señor Hemos encontrado la felicidad Así que vamos a cantar Este hermoso canto dice Soy feliz Jesús por tu gracia Es el canto dice Bueno, pedíte las letras de cada alabanza, sí, Señor Padre, que siga mi alabanza, Dios Por eso te amo, te amo, Dios Gracias, André, gracias Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor Soy feliz Señor, por tu gracia, Dios Hemos encontrado la felicidad Por eso te cantamos, Señor, con todo el corazón Gracias, Padre Porque te entregaste tu vida en la cruz del Calvario Ahora te cantamos, Jesús Gracias, Señor Por eso te amo, Padre Que siga mi alabanza, Dios Gracias Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Señor, soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia, por su gracia Por su gracia, Señor, soy feliz Gracias, Señor, por su felicidad Ahora me gozo, Padre, en estar en tu presencia Sé, Dios, que por tu gracia hemos encontrado felicidad Ahora mi familia goza de esa felicidad Gracias, Señor, gracias, mamá Me busqué con los grupos, me busqué en las cantinas Pero jamás ellos me dieron esa felicidad Solo tú, mi Dios, me diste la paz, me diste el amor Por eso te amo, Rey, te amo, Dios Gracias, gracias, papá Puede dar palmas a Jesucristo en esta tarde, hermanos Aleluya Aleluya La felicidad que el Señor nos dio Es lindo, hermanos, porque cada día nos gozamos en la presencia Amén Así que sigámonos gozando estos cantos Amén Amén Bueno, amados hermanos, hemos gozado, verdad Hemos gozado con los cantos a través, verdad En los labios de nuestros hermanos del grupo Así que, amados hermanos, ellos cantaban el canto que solo por su gracia Romanos dice Romanos dice que porque por gracia sois salvo No por obra, dice, para que nadie se gloríe En otras palabras, para que alguien diga Yo sí, soy cristiano porque, bueno, soy intelectual Meneges Los santos Descubra Suscribete Las